Mi gente estoy preocupado por cosas que puedo oír Mi gente estoy preocupado por cosas que puedo oír Algunos se quieren ir a habitar algún estado Me imagino, no han pensado que la isla es muy bonita La misma te facilita un clima tan agradable Marcharte es inaceptable, la patria te necesita Marcharte es inaceptable, la patria te necesita Música No dejes la tierra que te sirvió un día de hogar No dejes la tierra que te sirvió un día de hogar Razón para no marchar, piensa que tu mona fue No debes irte por qué, cada ser aquí te invita A que cumplas con la cita, que aceptaste de pequeño Que por ser puertorriqueño, la patria te necesita Que por ser puertorriqueño, la patria te necesita Música No debes irte de aquí, no cometas ese error Que no hay un lugar mejor, que no hay un lugar mejor Aunque tengas progreso, la patria te necesita Aunque allá tengas progreso, la patria te necesita Música No le temas al momento, que sufre mi borinquen No le temas al momento, que sufre mi borinquen Todos aportamos en, el triste acontecimiento Que el país diga lo siento, pero si este pueblo grita Diciendo que felicita, al que no quiere emigrar Mejor quédate a luchar, la patria te necesita Mejor quédate a luchar, la patria te necesita Música Música Gracias por ver el video.